Hey, ¿qué tal? Así como tú te estás songeando encerrado en tu casa durante la cuarentena, a tus cámaras y lentes les puede pasar lo mismo. Peor aún si vives en Lima, donde básicamente respiramos agua. Por eso te voy a enseñar cómo hacer tu propia caja estanca. Y antes de que vayas a Google a buscar qué es eso, es simplemente una caja en la que no puede entrar ni salir la humedad. Obvio las venden ya hechas, pero como te imaginarás no son nada baratas. Y también están los gabinetes anti humedad, que son incluso más caros. Pero en realidad hacer tu propia caja no es difícil, solo necesitas unas cuantas cosas. En primer lugar un tupper hermético, el tamaño va a depender de cuántas cámaras quieras guardar. El grande lo encontré buscando en el centro de Lima. Otra cosa que vas a necesitar es silica gel. Si eres tacaño puedes usar de esos que vienen con las zapatillas o carteras, pero a la larga va a ser mucho mejor usar uno de estos. Lo que tiene de diferente es que cuando se llena de humedad se vuelve de color rosado. Y cuando eso pase, solo lo metes un rato al microondas y listo. Solo ten cuidado de no quemarte, como yo. Puedes encontrarlos en internet y en algunas tiendas de accesorios de fotografía. Por último vas a necesitar un higrómetro. Y antes de que abras Google de nuevo, es solo un medidor de humedad. Es importante porque así vas a saber cuánta humedad hay adentro de la caja. El ideal es entre 35 y 45%. Más de eso pueden aparecer hongos. Y menos te arriesgas a que los lubricantes o sellos adentro de tu cámara se acaben resecando. Los encuentras al toque en páginas como Mercado Libre y no cuestan mucho. Finalmente también puedes usar espuma o esos cojines que vienen en los maletines de cámara para evitar que tus equipos se estén golpeando. Ahora solo tienes que meter el silica gel y el higrómetro junto con tus cámaras. Si la humedad está alta le metes más silica gel. Y si está muy baja, solo lo sacas. Ah, y si alguno de tus lentes tiene hongos, no lo metas a la caja con los demás, porque los puede contagiar. Como tú te puedes contagiar de coronavirus por andar saliendo a perrear zafaera. Por cierto, aprendí todo esto de un video de 35 Studio. Así que si puedes, anda déjales un saludo de mi parte. Y no te olvides de suscribirte y dejarme un like. Espero haberte ayudado. Bye. Bye.